Con asistencia técnica de la OMPE, el 3 de diciembre fue la fecha en que se efectuaron las elecciones complementarias. 169 centros poblados de 17 regiones del país eligieron a sus autoridades municipales. Previo a ello, el organismo electoral asesoró a 45 municipalidades provinciales responsables de la organización del proceso en coordinación con los comités electorales. Nuestra función de asistencia técnica comprende la capacitación de los actores electorales que comprende a los miembros de mesa y a los electores a través de las recomendaciones que se le brinda a la municipalidad para las actividades de difusión, toda vez que se debe convocar a los electores para que asistan al sufragio. La OMPE desplazó a 220 especialistas hacia los centros poblados para realizar las tareas de capacitación a los miembros de mesa, personeros y orientación a los electores. Asimismo, asesoraron a los funcionarios municipales en el diseño, producción y reparto de su material, así como el préstamo de ánforas, cabinas y apoyo durante el desarrollo de la jornada electoral. Hemos estado en la capacitación conjunto con la municipalidad y la OMPE, la capacitación para los miembros de mesa. Vamos a hacer una elección transparente con la compañía de la OMPE, la Policía Nacional, la Municipalidad y el Comité Electoral. Se lograron instalar el 100% de las mesas de votación proyectadas para estas elecciones. Después de unos comicios exitosos, las autoridades municipales electas ejercerán la función de representación de sus vecinos ante las autoridades provinciales y regionales para llevar sus demandas de servicios básicos como sanidad, educación, comunicaciones, transportes, así como agua potable, alcantarillado y electricidad.